Este día 8 de mayo es el Día Mundial de la Cruz Roja y se reconoce el trabajo de socorristas y voluntarios. La Benemérita Institución no solamente participa auxiliando a personas en desgracia, ya sea accidentes automovilísticos o cualquier otro tipo de eventos. Asimismo, recordamos que esta Benemérita Institución ha participado de manera decidida en desastres naturales e incluso hasta en guerras. Luis Anel Antonio Rosales, presidente de la Cruz Roja Mexicana, delegación TECPAN, dijo que en la Benemérita Institución se cuenta con 13 personas y 3 ambulancias que las 24 horas del día están listos para prestar el apoyo. Hoy, otro año más, se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja. A todos los compañeros socorristas, a través de este medio, pues les enviamos una gran felicitación por esta noble labor que día con día tienen. Y efectivamente, esta institución noble, pues es de mucho apoyo, de mucha ayuda para toda la población texpaneca. En el entendido que Cruz Roja se divide en socorristas y voluntarios. Sí, así es. Obviamente, trabajan pues a la par, ¿no? La actividad es la misma, la capacitación es de manera constante. Sí, así es. Todos los compañeros, ya sean socorristas o voluntarios, reciben la misma capacitación, tienen la misma formación para la atención a los pacientes. Doctor, si bien es cierto, pues todas las dependencias ahorita están trabajando de manera coordinada, hoy son casos extraordinarios, sin embargo, es una situación en la cual Cruz Roja ha estado pendiente con capacitaciones. Sí, efectivamente, constantemente se está dando esa capacitación a todo el personal ante esta problemática que tenemos y creo que estamos a la vanguardia en cuanto a estos temas para brindar un mejor servicio a la población. Sí, sí es reconocida por la sociedad Cruz Roja. Sí, sí. ¿Qué es su mensaje respecto a la labor que realizan los socorristas? Pues mira, los socorristas, nuestros voluntarios, de verdad les agradecemos todo el trabajo tan extraordinario que hacen para llevar a cabo todas las actividades que conlleva en cuanto a la atención de los pacientes. De verdad, es de mucha importancia contar con ellos, contar con personas muy valiosas que a veces pues tienen que dejar su familia por andar en este trabajo, en esta noble forma de ayudar a los demás. Claro. Bien, ¿qué cuenta Cruz Roja Mexicana de Delegación Tecpan en este momento, doctor? Mira, ahorita contamos con 13 personas que son socorristas, contamos con tres ambulancias, las cuales están destinadas pues para los traslados de los pacientes que verdaderamente lo ameritan. ¿24 horas en la atención? 24 horas tenemos la atención todos los días, sin excepción alguna. Esta benemérita institución tiene su operatividad con el apoyo de los gobiernos locales, pero también de las colectas que año con año se llevan a cabo. La importancia de Cruz Roja Mexicana y Cruz Roja Internacional es que afortunadamente siempre están cuando se les requiere. Informo para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche. CN6 Noticias.